Arroz a la cubana. Hoy vamos a preparar arroz a la cubana. Picamos una cebolla y laminamos dos ajitos. Echamos la cebolla y los ajitos. Una vez pochado, echamos 200 gramos de arroz. Y mezclamos todo. Echamos agua hasta cubrir 2 cm por encima del arroz. Fuego alto y dejamos que chupe casi todo el agua. Importante, un poquito de sal. Una vez haya servido casi todo el agua, tapamos y bajamos el fuego al mínimo. Y lo dejamos unos 10 minutos. Apartamos, pelamos un plátano y en una sartén con un poquito de aceite lo cocinamos. Mientras se va haciendo, nos vamos a hacer un huevo en la sartén. Un poquito de ajo en polvo y tapamos. Lo dejamos 5 minutos a fuego medio-bajo. El plátano lo salpimentamos y lo apartamos. Hidratamos soja texturizada. Le echamos a la sartén y echamos un bote de tomate tamizado. Condimentamos con un poquito de ajo en polvo. Y si quieres, un poquito de sal. Cuando lo tengamos, lo apartamos. Lo llevamos al plato. Le echamos nuestro arroz y nuestro huevo. Y vamos a catarlo. De lujo, eh. Muy bueno.